Querida Rosa, muy buenos días, casi buenas tardes, feliz cumpleaños, me ha avisado Javier realmente de que estabas de cumpleaños hoy porque yo he mirado por la mañana en la lista de Facebook y no te he encontrado, quizás es que todavía no somos amigos, mira tú a estas alturas de la película. Bueno, yo quiero desearte pues lo mejor, lo mejor que se puede desear a una persona, a un familiar que es muchísima felicidad, muchísima salud para ti, para todos, toda la familia, por un lado y por el otro, que sepas que aquí tienes unos tíos que os quieren, que te quieren muchísimo porque sois una parte muy, 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 muy especial dentro de nuestra familia. Somos privilegiados en este sentido porque tanto los sobrinos directos como los sobrinos indirectos estáis aquí en nuestro corazón. Bueno, yo te voy a cantar una canción, a ver, porque la tengo así medio que tal, pero bueno, yo creo que va a salir decentilla. Para que te quede como recuerdo, imagínate que te la canta Jacobo, ¿eh? cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras, en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí, tú, en tu mundo, separado del mío, por un abismo, oye, llámame, yo volaré, a tu mundo lejano, por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, por ti volaré, es pena que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré, por ti volaré. Por ti volaré, por ti volaré, por ti volaré, por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré por ti y volaré Volaré Bueno, pues solo me queda enviarte un bikini Un besillo muy grande de parte de mi Rosiña Y de mi parte, también de parte de Javier Que ya sé que te ha felicitado Y desearte que pases un día estupendo Y con la esperanza de que nos veamos muy prontito Un besillo desde La Coruña Ciudad en la que os habéis casado Y que de alguna manera os trae tantísimos recuerdos Un besillo para ti y un abrazo enorme para Covecho ¡Chao!